Olvídate de todo, menos de mí Y vete donde quieras, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir igual Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presente una noche que te entregaste a mí El tiempo seguirá su marcha interminable Quién sabe dónde falla, quién sabe dónde acabe Y yo te seguiré, por cielos y por mares Cumpliendo mi destino, para morir iguales Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche que te entregaste a mí Olvídate de todo, menos de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!